La Policía Nacional en el Departamento de Arauca logró la captura de alias Maestro o Juan, quien era integrante de la guerrilla del ELN en esta región del país, y se les indica de los delitos de rebelión, extorsión, calificado y agravado. Alias Maestro o Juan era el cabecilla de sicarios del ELN en el Departamento de Arauca, la captura se realizó en el municipio de Saravena. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa y la Policía Nacional lograron la incautación de 19 toneladas de carne de res que eran transportadas en dos vehículos en el municipio de Tame. También se logró la captura de seis personas, quienes eran los que conducían los automotores y al parecer esta carne es de procedencia venezolana y buscaban comercializarla en el departamento de Arauca y al interior del país. El partido de la U definió sus candidatos a algunas alcaldías de los diferentes municipios del departamento de Arauca. El presidente del directorio departamental de esta colectividad, Albeiro Vanegas, confirmó que a la alcaldía de Arauca se avaló a Nacer Cruz Matus, en Arauquita Leila Ardila, en Saravena Juan Ignacio Cifuente, en Tame Carlos Octavio Sarmiento, en Puerto Rondón Aleig Gallardo y en Cravo Norte Arnulfo Briseño. También este partido político tiene el aval de las personas que integran la lista a la del departamento de Arauca y en el puente internacional José Antonio Páez fue devuelto a su país. Armando Martínez viajaría a la ciudad de Socamoso, departamento de Boyacá, donde tenía una presentación el artista venezolano. Fuentes Filedinas aseguraron que al parecer sería por apoyar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el concierto en la frontera que se realizó en meses anteriores cerca a Cúcuta, Norte de Santander. La Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional responsabilizó a la guerrilla del ELN del atentado terrorista sucedido en el municipio de Saravena, donde lanzaron cuatro artefactos explosivos contra una patrulla militar cerca al aeropuerto. También en el comunicado de prensa del Ejército Nacional confirman que resultaron heridas tres personas civiles que se encontraban cerca al lugar y que fueron trasladadas al Hospital de Saravena.